Andan diciendo que para el año treinta habrán cambiado la cosa Que habrá bonanza tan buena la suerte que está por venir Dice mi padre que ahora es muy malo el ron y la cerveza Dice mi hija que sin internet no se puede vivir Algunos dicen que el mundo señores se pondrá de empanga Que aquello es verde, rojo, moradito, carmesí, guañín Y yo te digo que con este disco me ganaré un gran mar Y tantas cosas hay que en la TV no se pueden decir Y algunos dicen para que otros hagan Y el fundamento se ha vuelto relajo Por eso yo hago como que trabajo Para que otros hagan como que me pagan Antes lo mucho y ahora es un tin La cosa es tan y muy, muy, ni tan tan Y si Chopin se escribe Chupín Y entonces el chapotín se dice Chapotán Y si Chopin se escribe Chupín Y entonces el chapotín se dice Chapotán Ay mi madre Suena trompeta Y si Chopin se escribe Chupín Y entonces el chapotín se dice Chapotán Chupín Chupín Se dice Chupín Oye mira Chupín Que es lo que quiere Chobén Que pues le digo a Chepín Una cosa de Chorén Chupín 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 Se dice Chupín Ay mi madre Voy a cantar hasta que llegue el fin Si Chupín Se escribe Chupín Ay por los que quedan Por los que no están Y tú ves Chupín Se dice Chupín Que todo el mundo Todo el mundo Tiene su clarín Si Chupín Se escribe Chupín La cosa es tan y muy muy Ni tap tan tú ves Chupín Se dice Chupín Esa trompeta Si que tiene swing mamá Si Chupín Se escribe Chupín Y mientras sigo aquí gozando De Chanchán Tú ves Chupín Se dice Chupín Chupín Homenaje a los maestros Homenaje a los maestros Chupín